C-L-A-S-S, Christy, que si puedes gritar hasta desgarrarte la gargante. No, la verdad no, no voy a gritar porque si alguien está en clases lo voy a respetar. Pero muchísimas gracias por estos cinco invitados, ustedes les agradezco muchísimo, güey, que ya sabes que este te quiero mucho y un besesazo. Muchas gracias, muchas gracias. Le para baja, G0 nos dio un beat. Ey, 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 buenas madrugadas, ¿qué tal el día de hoy? Todo genial y tú, ¿qué tal? Muchas gracias por estos invitados, te lo agradezco muchísimo. Me acabo de ir a ver. Me acabo de ir a ver.